¿Cómo le va? Ricardo, ¿cómo está? ¿De dónde viene? Cuéntenos. Vengo del supermercado, estoy en shock. ¿Quería en shock? Pérense una vuelta más por las góndolas. Pregunte a cuánto está el queso por salud y ahí van a tener un shock desde la nuca hasta las nalgas. Hoy quise comprar 3 kilos de nalga. ¿3 kilos de nalga? ¿Y qué pasó? La misma cantidad de visite que llevé a la escribanía cuando me compré mi primer departamento. Un fajo alto como un ladrillo. Parecía esos roperos en los videoclips que van tirando la plata. Y eso que no me compré asado. Y colita de cuadril para frisar porque hubiese tenido que pagar con la pistolita esa lanza peso de Martín Tetás. Un delirio colosal. Qué rico, colita de cuadril. Estamos preguntando ¿con quién alquilaría? ¿Sabe que alquilaría con pichitos? Porque siempre está cara de perro. Te ladra a la mañana, te ladra a la tarde, te ladra a la noche. Todo ahora te ladra. Sí, no es para menos. ¿Qué piensa sobre cómo dejaron la economía? ¿A usted le parece el estado calamitoso en el que nos ha dejado el kirchnerismo y en especial el fracasado infinito del ministro Sergio Massa? En particular Rubinstein, que se hacía el poronga por Twitter también. Y después terminó haciendo un papelón colosal como ministro. Menos mal que salió a hablar ahora en un Zoom con Máximo Montenegro y reconoció que él también iba a hacer este ajuste que hizo el Toto Caputo. ¿Y cuál es la diferencia con Massa? ¿Sabes cuál es la diferencia? Massa haría un ajuste parecido o peor al de Caputo, pero con pauta. La de ustedes estaría. A ver. Sí. No habría quejas en los medios de comunicación. De eso no tenga ninguna duda. Lo invito a escuchar juntos al ex ministro Rubinstein. Yo, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias y siempre lo dije, me parecía que no era buena la idea. Más allá de la oportunidad de hacerlo, cuando esto se discutía hace un año atrás o dos años atrás, yo siempre estaba de acuerdo en que había que dejar el impuesto a las ganancias. A lo sumo, cambiarlo como un impuesto a los ingresos, darle una progresividad, porque estaba mal diseñado, pero no eliminarlo. Era mi postura. Pero bueno, no prosperó. Yo creo que es mejor eso que subir otros impuestos. ¿Por qué saldrá a decirlo ahora? El número, si estaba arrodillado frente a Massa. Esa era su postura. ¡Qué vergüenza colosal! Por menos me rajaron a mí. Esto, Caputo, es un sádico. Le gusta ver sufrir a la gente. A esta cirugía mayor nos empujó la irracionalidad del populismo gastador, que es como un tipo que revienta y revienta la tarjeta y cuando llega el resumen, ¿qué hace? Llora. Por una vez la vida derrotemos al déficit y gastemos solo la que nos entra. Nada más. Seamos claros. Gracias, Ricardo, por compartir por aquí. Bueno, me voy a dormir con pichetas. Una cucheta. ¿Qué le parece? Marinera. ¡Ciria colosal! Bye, bye. Hasta el próximo video. Los invito a suscribirse.